Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de Miquere Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense de la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino bonito es la pehuala abierto a la amistad Ciudad de Altamirano y un cerro a cada lado y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente el paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza que sobre el río balsa se alzo para volar Adiós paso de arena después vendré a tu feria de música y placer En placeres de loro que lindo es el cerrito de piedras blancas visto en cada amanecer Cirándaro es bonito ahora que voy llegando me siento enloquecer Son lindas tus mujeres, son noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada atardecer Cirándaro, cirándaro Son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Ahí cerquita tienes un lindo guayameo lugar de soñación Cerquita de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Cruzando el río balsas en barcos de madera mi suspiro se va Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huétamo Michoacán Seguiré a Cuxamala, después me iré a Tlalchapa, de allá hasta Cuchitlá San Miguel Totolapan, de aquí yo me despido Cantando este corrido y vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Son lindas tus mujeres, dos ríos y dos ríos y dos ríos y dos ríos Son lindas tus mujeres, dos ríos y dos ríos y dos ríos y dos ríos Son lindas tus mujeres, dos ríos y dos ríos y dos ríos y dos ríos Son lindas tus mujeres, dos ríos y dos ríos y dos ríos y dos ríos y dos ríos